Mirad, estoy aquí con estos arbolitos que los puse, ya sabéis que los puse en una época medio tal y este estaba bastante tocado, os acordáis que os lo enseñé, le he echado pastor, le podé algunas ramas y tal y parece que está bastante bien, también es que los tengo súper mimados, estoy súper pendiente de ellos porque no quiero que se me sequen y ahora en el verano, que ya prácticamente estamos en verano, por mucho frío, por muchas tormentas que caigan ya es verano, ya pega el sol, está todo secándose como lo veis, así que ahora sufren mucho los árboles y además, ¿qué pasa? que en la naturaleza siempre todo ataca a lo débil, los depredadores cazan a las presas más débiles las bacterias, los hongos, los virus atacan a las personas que tengan el sistema inmunitario más débil, etc. Bueno, pues con los árboles no es una excepción, es decir, pasa exactamente igual los bichos, por decirlo de alguna manera, atacan siempre primero a los árboles más débiles el árbol que está tocado de antemano va a sufrir más las plagas, va a sufrir más todo y es lo que le ha pasado a este, sobre todo, que está infectado hasta arriba de pulgón si os fijáis, por si alguien no sabe lo que es el pulgón, o si en otros países se llama de otra forma lo que tiene en esa hoja, lo veis esos bichinos, aquí en esta hoja eso es pulgón ¿qué pasa? que vosotros cuando veáis hormigas hormigas corriendo por un árbol si tenéis un arbolito o lo que sea, y veis muchas hormigas miradle bien las hojas, porque si no tiene pulgón, tiene cochinilla la hormiga se encarga de favorecer y extender el pulgón y la cochinilla en los árboles sin embargo creo que las margaritas, o sea las margaritas, las mariquitas hacen justamente lo contrario, creo que la mariquita se come a la cochinilla y al pulgón creo no me acuerdo exactamente, pero creo que las mariquitas se alimentan de ellos es decir, las mariquitas nunca las quitéis, porque son súper buenas porque se alimentan de las plagas y no perjudican a los árboles sin embargo la hormiga al revés, la hormiga es que favorece que se extienda todo entonces este producto que tengo aquí, me lo dio Richard y me dio muy poquino, ¿por qué? porque esto es súper potente es un producto para el pulgón, no me acuerdo cómo se llama pero bueno, hay muchísimas marcas y esto es una gotinina de napa, un litro, que yo ahí le he echado un poquito menos porque solamente es para estos arbolitos, ¿no? pero esto es súper potente y por eso lo tengo aquí en la botella porque me lo dio él, porque una garrafa o un bote de este producto te vale 60 euros tranquilamente, o 70 si no, es que vale más entonces yo para los arbolitos que tengo, pues no me voy a gastar 60 euros para que me sobre, pues, la mayoría, ¿no? lo que necesito es esto y no, obviamente si él tiene, que él sí que lo usa pues para los cerezos también, porque los cerezos luego son muy los ataca también mucho el pulgón y demás pues medio un poquino y es lo que le voy a echar ahora entonces esto, se mezcla con agua yo tengo, se le echa con un difusor de estos, con un pulverizador y es lo que le voy a hacer para curar el pulgón ahora, este producto es, bueno se le echa una vez en la proporción correcta y se carga el pulgón, pero en un momento y para esto sí uso el guante yo, mirad, sabéis que no uso guantes para mucho pero para productos para eso sí que hay que usar guantes, mascarilla y de todo, ¿eh? así que, le voy a echar porque este precisamente le ha atacado más porque es el más, es el que está más, más débil realmente, los otros están bastante bien y también otra cosa importante ¿sabéis por qué también es bueno dejar y esto sí que, también Richard creo que lo ha dicho alguna vez es bueno dejar hierba en las fincas o en los huertos porque si, si en un huerto no hay nada de hierba por ejemplo, aquí no hay nada de hierba la plaga que haya va a atacar a la única hierba que hay que es el manzano, ¿no? o la tomatera o lo que sea entonces, digamos que si hay otras flores hay otras hierbas no tienen por qué atacar tanto al resto de plantas como pueden ser los árboles o los frutales o lo que sea así que le vamos a, le rocío así bien es que está, o sea, mirad cómo está que aquí, no veis cómo está veis que está plagado bueno, pues ahora no tiene tanto pero si se deja te acaba con el árbol pero, pero en un momento no veis cómo están todas las hojas por debajo llenitas de pulgón y las hojas luego se van arrugando como esta no veis cómo esta está arrugada mirad la hormiga ahí ¿veis las hormigas? las veis, ¿no? ahí las cabritas pues esas están encargándose de que este árbol se llene totalmente de pulgón y que se me vaya a tomar por si hago el pobre manzano entonces voy a echarle bien por abajo y por arriba y esto vamos esto se te y ya dura para toda la época o sea, hasta el año que viene te dura esto voy a echarle también a este que tengo aquí este por ejemplo aquí por ejemplo pues este no tiene pulgón bueno, sí está empezando a tener no, no es una araña este no tiene pulgón este árbol lo planté en verano casi se me seca bueno, es un superviviente y aunque no tenga yo le voy a echar porque esto es para esto realmente es para curar pero también para prevenir y si se le echa ya no le sale el pulgón entonces yo por si acaso se lo voy a echar y fuera aquí el granado este pues no tiene tampoco pero ya os digo que aquí como encima no hay que no hay hierba en el huerto pues ataca mucho más a los árboles lógicamente y las hormigas que ahora están trabajando a tope pues es lo que a ver, es su trabajo también y este tampoco tiene pero se lo voy a echar echándoselo ya no ya no le sale aunque si no tiene no le sale y si tiene se le quita voy a dejar esto aquí y os voy a enseñar ahora y os voy a decir también una cosa que me estáis preguntando para que veáis como primero como están las las moritas mirad como están las moras ya tengo que venir a hachear un poco el huerto cuando tenga tiempo mirad como están las moras mirad como van madurando solamente tengo esas porque estas están en flor todavía pero bueno ya la veis ahí la morina por cierto mucha gente me está preguntando que si no digo nada de las protestas de agricultores que está habiendo en la frontera con Francia de agricultores de Cataluña y también de bueno franceses de las regiones del sur de Francia y y claro y mucha gente me dice es que fíjate que como eres como eres que parece que no te interesa o sea te partes vas a todas las manifestaciones te partes la cara de las manifestaciones está a pleno sol en pleno verano a cuarenta y pico grados protestando por la aceituna te vas a hacer trastoradas te vas a piquetes te vas a lo que sea y por una sola vez que simplemente no dices nada públicamente ya soy mala como está la sociedad o sea esas personas realmente viven con los pies en la tierra el hecho de que yo o cualquier persona no te pronuncie sobre algo no significa que no apoyes o que apoyes ese algo es que la gente que me conoce o sea eso directamente no lo dice no lo dice porque saben vamos por es que decir que yo no apoyo a los agricultores es como decir no sé cómo no sé cómo explicarlo o sea es que ni siquiera me parece tan incoherente que no hay ni palabras para describir pues eso es incoherente y lógico totalmente el hecho de que alguien me diga es que no estás apoyando o sea da igual lo que hayas hecho anteriormente da igual todo lo que hayas apoyado y lo que sigues apoyando que si un día no te pronuncia oye ya eres mala y siempre juzgando a las demás personas siempre juzgando porque me imagino que esa gente que está todo el santo día criticando y parece que te están observando y esperando que a la mínima que hagas algo mal para criticarte me imagino que esa gente tiene que tener un historial de vida perfecto me imagino que tienen que ser vamos poco más que santos en el cielo porque yo alucino yo alucino con la superioridad moral que tienen algunas personas para creerse con autoridad o con derecho como para criticar a los demás pues si hay una manifestación de agricultores y ganaderos y yo no puedo ir no puedo ir y no pasa nada por los motivos que sean y eso no significa que no lo apoye y que yo no me pronuncie no significa que yo no lo apoye lógicamente yo soy una persona normal como cualquier otra ¿entendéis? entonces hay gente que bueno y no solamente me pasa a mí le pasamos a muchas personas ¿no? que basta para que un día no digas nada para que ya se te echan encima ¿pero esto qué es? vamos a relajarnos un poco como sociedad porque se nos está yendo de las manos o mejor dicho se les está yendo de las manos totalmente el hecho de tanto criticar tanto estar pendiente de los demás vamos a relajarnos un poco ¿no? que no pasa nada no se acaba el mundo y yo os lo he dicho muchas veces apoyo cualquier protesta que se haga sea del tipo que sea si es que todo esto va a reventar por algún lado porque el nivel de tontuna que hay en la sociedad el nivel de tontuna que tienen algunas personas no es normal ni medio normal y todo esto va a reventar os lo vengo diciendo ¿cuándo? no lo sé pero visto lo visto visto cómo está el percal como decimos aquí más pronto que tarde así que lo dicho esto es lo que hay al que le guste bien y al que no ajo y agua como se dice mi pueblo así que nada venga nos vemos vamos ¡Gracias!